Ya, 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 ya. Ana se fue a la calla a caminar, buscaba caracolitos para jugar, pero vio con gran tristeza que ahí se la había amanecer. Ana se puso triste y empezó a llorar Hasta pequeña niña le dijo un viejo calamar Cerca de tus ojitos no llores más Canto sobre las olas, una cosa sirenita Es la bella melodía que empezó a cantar ¡Oe, oa! ¡Oe, oa! ¡Ven, pidele a tus amigos! ¡Que van, rocen, basura al mar! ¡Que peces y tortuguitas se pueden manifestar! ¡Ven, pidele a tus amigos! ¡Que van, rocen, basura al mar! ¡Que peces y tortuguitas se pueden envenenar! ¡Oe, oe, oa! Ana se fue al agua con la sirena Quería ver más bien cerca al fuego del mar Yo pensé en mis colores Piedras que parecen flores Y una tortuga le empezó a bailar Marrosa mi marido, casándonos de cac Y una tortuga le empezó a bailar Y una tortuga le empezó a bailar ¡Oe! ¡Oa! ¡Oe! ¡Oa! ¡Ven pídele a tus amigos que marroquemos un alma! ¡Que peces y tornuguitas se pueden infestar! ¡Ven pídele a tus amigos que marroquemos un alma! ¡Que peces y tornuguitas se pueden infestar! ¡Oe! ¡Oe! ¡Oa! ¡Oe! ¡Oe! ¡Oa! ¡Oe! ¡Oe! ¡Oa!